He podido amar a alguien sin conocerla siquiera Amarla de tal manera hasta perder la razón Estimé en mi corazón su nombre en letro adorada Por el piel y desalbada le compuse esta canción He podido amar a alguien sin conocerla siquiera Amarla de tal manera hasta perder la razón Estimé en mi corazón su nombre en letras adoradas Por el piel y desalbada le compuse esta canción Y aunque a veces hablo con mi almohada no he podido No tengo valor para olvidarla seguir camino Si me siento adicto de sus besos de su dolor me siento preso Y aunque sé que no es correcto no he querido escarmentar No me queda amigo ya con todos he peleado Todos han querido hacerme ver como su esclavo Y en mi alma llevo una estocada una herida bien clavada Que me dio el saber, que me dio el saber que no me amaba ¡Latin Show! ¡Sentimental! 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 Y aunque a veces hablo con mi almohada no he podido No tengo el valor para olvidarla seguir camino Si me siento adicto de sus besos de su dolor me siento preso Y aunque sé que no es correcto no he querido escarmentar No me queda amigo ya con todos he peleado Todos han querido hacerme ver como su esclavo Y en mi alma llevo una estocada una herida bien clavada Que me dio el saber, que me dio el saber que no me amaba ¡Sentimental! 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 ¡Sentimental!